Música Hace varias décadas la Universidad Pedagógica Nacional tiene una carrera que es educación especial. Hace unos dos años ha entrado en contacto con la Corporación Transiciones Crecer, en la que se ha facilitado que nuestros estudiantes hagan sus prácticas académicas en esta institución. Esta es una experiencia que a la Universidad le aporta una práctica real, un acercamiento a la vida real de jóvenes con discapacidad intelectual que han salido de instituciones que están en un momento de su vida donde están transitando a la vida adulta. Vale, listo. Gracias. Hemos empezado este año un proceso de inclusión laboral. Por primera vez la Universidad Pedagógica se compromete a generar condiciones laborales a personas con discapacidad intelectual. Música Me gusta estar acá, misiones. ¿Qué funciones has aprendido acá? Es aprendido, mercados, radicales, civil y fordales. Ella ha entendido muy bien sus tareas. Ha sido un proceso, no ha sido difícil. Ella es algo tímido, pero pues hemos sabido, digamos que compenetrar el trabajo. Para nosotros esto es una práctica sociolaboral. Aprender las funciones para nosotros, que ellas las aprendan es muy importante, pero para nosotros el valor agregado de estas prácticas es aprender a ser trabajador, a cumplir un horario, a tener responsabilidades, asumir consecuencias cuando algo no sale bien. Paula siempre recibe las críticas con buen agrado y siempre dice voy a corregir las cosas que hemos hecho, vuelvo y lo hago. Si me quedo mal foliada esto, pues vuelvo y hago el documento. Yo me he insistido acá, haciendo prácticas acá. Me he gustado. Ahora sí tengo funciones nuevas. Como ya estoy haciendo, escribí escrito y también archivo. El apoyo de Laurita, algunas veces es armar las carpetas de los boletines diarios de caja y bancos. Armarlas me refiero al tema de organización, organizarlas de acuerdo a la fecha en que se realizan los pagos o que se lleve a cabo algún movimiento en tesorería. Y pues también nos estaba colaborando, foliando cada carpeta. Me han gustado mis funciones, mis apoyos, soy sociable con mis apoyos, converso, comparto con ellos en los descansos. Consideramos que esta experiencia ha sido de lo más innovador, enriquecedor y aún noble. La presencia de estas tres compañeras de trabajo nos ha generado unas relaciones interpersonales de otro nivel. Nos ha modificado nuestra propia estructura conceptual de cómo comportarnos y trabajar en comunidad. La relación con Paula, pues la verdad, ha sido muy chévere. Hemos compartido mucho. Ella a veces me cuenta algunas cosas, algunos secreticos. Pero básicamente ha sido una relación de compañerismo. Yo siempre disfruto y me gustaría salir mucho con mis apoyos. Me quiero disfrutar estos días. Estoy de semestre y la última ya casi salgo del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!